En el capítulo anterior, Dios lanzó sobre Madrid sus terribles plagas. Sin embargo, el rey de España seguía sin dejar que los vascos volvieran a Euskadi. Dios, esto de las plagas no ha funcionado, ¿eh? Hasta Ibarreche le hará más caso a Madrid. Ya va a hacer las cosas a trotecuto, sin pensar. No te me subleves, Sabino, y escucha, tengo la maldición definitiva. Ya sé, ¿vas a hacer que Madrid se quede sin Olimpiadas? Haré desaparecer a todos los primogénitos madrileños. Solo reaparecerán si mi pueblo es liberado. ¿Tú qué, eres Dios o David Copperfield? ¡Caya, blasfemo! Y atento, que te explico el plan. Y entonces Sabino explicó a los vascos qué tenían que hacer para evitar la ira de Dios. A ver, chales, para que el ángel encargado de esta misión sepa que sois vascos y no haga desaparecer a vuestros primogénitos, tenéis que poner en la puerta un buen platazo de comida. ¿Aquí cocina? Menuda pereza. ¿Y no podríamos poner un banderín del atleti en la puerta o algo? Este pueblo va a dar grandes cocineros. Mira, no me toques la huevada y prepara una buena alubiada, ¿estamos? Y así fue como los vascos prepararon sus platos para que el ángel pasara de largo. A ver, ¿qué tal este? Joder, qué poco. Sabe raro. ¿Y mi va qué? ¿Azac? A mí que esto no tiene futuro en la cocina. ¿Qué estás haciendo? Oye, eso de hacer desaparecer niños va a haber que dejarlo para otro día, ¿eh? Que tengo una empachada. Ahora, eso sí, si Dios me mandará tres arcángeles, una desmullacharía. Inútil. ¿Qué me has mandado? Un ángel o un defensor a la real. Tranquilo, sabido. Tengo una idea mejor para que la plaga salga adelante. ¿Conseguirá Dios que su plaga funcione? ¿Sacará sabino al pueblo vasco de Madrid? Y sobre todo, ¿conseguirá el ángel meterse en la ropa de faena después de la tripada? Dios seguía intentando que el rey de España liberara al pueblo vasco. Su última maldición consistía en hacer desaparecer a los primogénitos madrileños. Solo reaparecerían si Madrid permitía a los vascos regresar a Euskadi. Dios quiere que hagáis lo siguiente. Para evitar que el ángel enviado por Dios entre en vuestras casas, tenéis que pintar las puertas. Un laburo, una icurriña, pero nada de pintar tonto el que lo lea que os conozco, ¿eh? Y así nació la gran tradición vasca de las pintadas y la pancartada. Mucha pintada, mucha pintada, pero ni tejas de tolosas, ni queso con membrillo, ni nada. ¡Hala! ¡A currar sin postre! Durante aquella noche, todos los primogénitos no vascos desaparecieron, incluido el del rey de España. Contigo quería yo hablar, Moisés. Que ya no me llamo Moisés, que ahora soy sabino, como guerrero, que antes se llamaba Julián y ahora es Yulen. ¡Para lo que íbamos! Tu primogénito solo volverá si liberes a mi pueblo. ¿Mi primogénito? Me da igual que no vuelva. Si total, tengo bastardos a cascoporro. Lo que me ha indignado son las pintadas. Limpiar Madrid me va a costar un huevo. Bueno, ¿y nos vas a dejar marchar o no? Dejar marchar no. Os echo de aquí, que no es lo mismo. A tomar bien. De esta manera se inició el éxodo del pueblo vasco. Dicen que en Euskadi siempre hace buen tiempo y que se fornica una barbaridad. Sí, además se llega allí en un titá. El camino que han construido es cojonudo. A8 creo que se llama. Señor, hemos intentado quitar las pintadas, pero nada. Son imborrables. ¿Qué? Esto no va a quedar así. Salimos a dar caza a los vascos. Habla con el general Mena y dile que prepare a las soldades. Sabino, esto se pone feo, ¿eh? El ejército del rey nos persigue y reparte nuestras como panes de pueblo. Cago en la madre que parea, peneque. Esto quedaría por tener a mano el puente colgante. ¡Dieto, aquí está vino! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Conseguirán los vascos escapar del ejército español? ¿Se abrirán las aguas como en la película de Charlon Heston? La respuesta en la próxima entrega de La Biblia Contada a los Vascos.